No se falta ni de paso para saber que hay una pieza Y como alguien está ahí, ahora también te vas a poner el preso Porque es igual, ya sabes como me halla Con cero, con cero, con cero, ahora que sé Pero hay que ir a ver, hijo, a ver cuando se vea DJ, te gusta mi lado, a ver DJ, te gusta mi lado, a ver DJ, te gusta mi lado, a ver DJ, me piden esta la hoja de a DJ, me piden Brasil, que es mi lado, a ver DJ y me piden, depende la hoja de a würden crimen efe, que es mi descargó gágada Y a mí me gustó encontrar el recalco El gran palo, Él no sería mi momento en gAL Entonces mi aparaturos a barata de la vola, vamos a tanto Ay yo me quise engarah Así que tiramos mi muro Pues siempre te suma, all de que te juro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!